Ha hecho miles de kilómetros con una cámara al hombro, lo ha fotografiado casi todo, también por supuesto de su Aragón natal. Hablamos del cineasta Carlos Saura, quien en su nuevo libro muestra su visión más íntima de la comunidad, el secreto, convertir esas imágenes a través de sus propios trazos. Cada fotografía tiene su otra realidad, la que Saura ha visto desde su ojo único, y la única manera de mostrarla ha sido pintándola, en trazo grosso y fino, cada rincón de su Aragón visto a través de la mirada del director. Se ha convertido en una especie de obsesión, de manía. La pura verdad es que suelo hacer esto, digo, normalmente, suelo hacer esto cuando imprimo una copia en la impresión y no me gusta. Entonces, para no tirarla, digo, pues la dibujo y empecé así. Una figura nacida hace casi 87 años en la calle Padre Huesca de Huesca siente devoción por las pajaritas, o por el Pirineo, o por cualquier lugar de la Tierra que luego refleja a través de una simple línea. Los llama Fotosaurios y en su libro hay más de 100. Esto es una especie de ensayo, casi como una especie de ensayo casi conmigo mismo. De alguna manera, pues es un homenaje a toda la gente que apuesta realmente por esta Tierra y que cree en el talento que hay en esta Tierra. Ya es hora de que nos levantemos. Él ya lo ha hecho. Anuncia nueva película. La robará en México el próximo año. Esa experiencia seguro surgen cientos de trazos más.